La propuesta que busca cambiar el nombre del cantón de Valverde Vega, Azarchí, de manera oficial fue aprobada por unanimidad en el Consejo Municipal y ahora está en manos de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en donde el liberacionista por Alajuela, Roberto Thompson, es el presidente. Bueno, en la última, en la penúltima sesión municipal, el Consejo Municipal apoyó una moción de la alcaldía por unanimidad, en la cual estamos solicitando a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa hacer el cambio correspondiente. Me alegró mucho porque fue unánime, no hubo una distinción de colores políticos, sino que imperó el nombre de Azarchí, los colores del pueblo, y bueno, ahora estamos con el lobby correspondiente en este sentido. Según la posición de la Administración Municipal, este cantón debe llamarse Azarchí de manera oficial por razones históricas, mientras que el nombre Carlos Luis Valverde Vega sería utilizado para rebautizar el edificio municipal, haciendo honor a este gran costarricense del siglo anterior. Nosotros no podemos simplemente borrar de plano con una pasada de la mano lo que son nuestros orígenes, y Azarchí es un nombre indígena, dentro de los cuales una de sus acepciones va a ser Potrero Grande, y entonces lo que queremos es que prevalezca. Además, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, somos Archí, no somos Valverde Vega. Entonces, la moción iba en el mismo sentido de que el Palacio Municipal se ha denominado el doctor Carlos Luis Valverde Vega, el cual fue un mártir, el primer mártir de la revolución del 48, y entonces tampoco le vamos a pasar por encima de este nombre, sino que vamos a conservarlo, pero simplemente es como poner las cosas en orden. Para Costa Rica y para todos los costarricenses, nosotros nos llamamos sarchiseños, porque nuestro cantón siempre ha sido sarchí. En la provincia de Alajuela ya existe un precedente en el cambio de nombres cantonales, con Sarcero, que años atrás se llamó Álvaro Ruiz. Ahora en Valverde Vega esperan que sean los diputados de la República quienes den la última palabra.